... Daisy Toussaint, vamos a ver, hablabas de las bandas armadas que tienen Haití, como la tiene en este momento, bueno, la tienen todas las confluencias de muchas cosas, de muchas irresponsabilidades juntas, pero me gustaría que dijeras, porque cuando nos íbamos a la pausa, tú decías que esa banda, la banda G9, que es la más grande, ¿esa es la que tiene secuestrado a los misioneros? No, 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 la que tiene secuestrado a los misioneros es una que se llama 400 Maguazón, esa es otra, pero la del G9, que es una que es la federación más grande, hicieron una federación porque se unieron nueve cabecillas principales de bandas diferentes, hicieron esa sola, y de hecho el portavoz de esta banda, la cabeza principal, que fue quien le dio el plazo a Ariel Henry recientemente para que abandonaran, y es lo que además tiene secuestrado todas las cándulas de gasolina, para el tema, es esta, el G9, que no son los de los misioneros. Entonces, la G9, dices tú, tiene un canal, no lo vamos a promover el canal de YouTube que tienen, pero que está operando, ¿cómo opera eso? ¿Quiénes son los que están ahí? ¿Son jóvenes exmilitares, expolicías? ¿Qué tipo de armas se conoce que tengan? Sí, mira, por ejemplo, la cabeza principal y el portavoz del G9, es un expolicía de la Unidad de Mantenimiento del Orden, que es un cuerpo especializado de la policía, que se había formado especialmente para la policía, y este, el portavoz, había sido apartado de esa entidad en noviembre del 2017, en un operativo en el que murieron 10 personas, entre civiles y militares, y a él tiene de apodo, su nombre es Jimmy Cherisier, pero tiene de apodo Barbecue, por eso vemos bastante lo del tema de Barbecue en las noticias, y esta federación tiene su propio canal de YouTube, y además es la federación que domina los puntos estratégicos más importantes de la capital, que conectan tanto a la zona norte o a la zona sur, por eso mencionaba que cuando yo estuve en el terremoto ahora, de agosto en Haití, teníamos que pasar precisamente por una zona controlada por bandas armadas para llegar hasta la zona sur, suroeste, que era la zona afectada por el terremoto, y son zonas estratégicas que controlan estas bandas. Daisy, en la zona fronteriza nuestra, ¿opera algún tipo de banda, digamos, en esas localidades próximas a República Dominicana? Reportadas directamente en la zona fronteriza no, por ejemplo el G9, que es quien controla las zonas estratégicas más importantes, están muy, muy en el centro de la capital, porque yo, de hecho, me fui cuando el asesinato del presidente Jovenel Moïse no había paso por la frontera porque la República Dominicana había bloqueado, y no había ningún peligro de cruzar hasta el otro lado de la frontera porque, digamos, ahí todavía hay cierto control. Ya cuando te adentras más a la capital, en esas zonas, sí. Por ejemplo, el G9 controla completamente las áreas en el centro de la capital, que es Vilas de Diegra, Rabin, Bel Air, Cite Soleil, Matizán, que es por donde yo tenía que cruzar, y otros puntos que son del centro de la capital, y además acceso al norte y al sur de la zona metropolitana. Y eso es lo que se traduce febles, es que dominan el territorio nacional porque son zonas estratégicas para conectar con cualquier región o simplemente bloquear y dejan aislada a la capital del resto del país. ¿Los secuestros en Haití cuándo comienzan y qué tan grave es? ¿Tú tenías estadísticas sobre el número de secuestrados y si realmente se ha incrementado en los últimos días y semanas? Se ha incrementado, ya estaba lo del tema del secuestro en Haití desde después del 2018. En medio de las manifestaciones se estaban utilizando ya esto como método de presión, sobre todo. De parte de las bandas armadas no se decían más como método de financiamiento. A partir del 2019, es que ya, claro, con todo el armamento ilegal que llega a Haití, es que empiezan a utilizar esto como financiamiento. Solo en el año 2020 se calculan unos 1.270 secuestros. En el año 2020, recientemente, sacaron una estadística de más de 600 hasta julio o algo así. Pero desde julio para acá, después del asesinato del presidente haitiano, se han disparado los secuestros. Porque además ahora no es que secuestran a uno, secuestran grupos. Y aún todavía no se tienen las estadísticas hasta la fecha de cuál es la cantidad de secuestros, pero sí ha aumentado. Porque además ellos utilizan... Las bandas armadas tienen varias formas de funcionar, ¿no? El enfrentamiento entre las bandas, que es lo que ha permitido el desplazamiento de familias, de empresas, instituciones, de los lugares, porque se enfrentan entre ellos y es un tiroteo. Y bueno, de ahí salen heridos, muertos, que no tienen nada que ver con el enfrentamiento entre ellos. El otro es el financiamiento, que piden cantidades como, por ejemplo, ahora con lo de los misioneros, un millón de dólares por cada uno. Diecisiete millones de dólares. La locura. Y llegan a un acuerdo que, como te digo, no hay garantía que con el acuerdo o sin el acuerdo le entreguen con vida. Porque a mí me tocó hacer el reportaje de esta persona, de esta chica que señalaba al principio del programa, de que ella vivía con su hermana mayor porque sus padres murieron en el terremoto del 2010. La secuestran de 21 años y piden 100 mil dólares. Intentan reunir y llegan a un acuerdo con los secuestradores con 15 mil dólares. Una familia pobre que no tenía nada, pero logran reunir 15 mil dólares. Y los secuestradores habían dicho que no al principio. Después dijeron que sí. Y el día en que tenían que entregar el dinero y entregar a la persona que tenían retenida, le dicen en qué basurero habían tirado el cuerpo. O sea, no hay ninguna garantía de que en realidad te entreguen con vida o que entregues el dinero y también te entreguen con vida. Muchas veces también se logra rescatar sin necesidad de dar dinero. Todo es una negociación por parte de las bandas armadas y el gobierno que lo utilizan como presión para poder negociar. Deysi, el presidente dominicano ha recomendado a los dominicanos no entrar a Haití. Nosotros tenemos un comercio internacional relevante que en este momento estaría prácticamente paralizado. Es la única balanza positiva que tiene, comercial positiva, que tiene la República Dominicana. Entonces, ¿tú lo ves razonable? O sea, parece todo razonable. ¿Es un gran riesgo para los dominicanos entrar a Haití en este momento? Sí, pero eso depende, Febles, porque está el tema económico también. O sea, la gente te podrá decir, bueno, sí, no voy a entrar a Haití, pero si en realidad mi familia come porque yo paso el pan del otro lado de la frontera, tengo que hacerlo. O sea, está el tema económico que además muchas veces no se ve a nivel de... No, simplemente prohíbo a que los dominicanos, o le digo que no pasen a territorio. Si pasan, es por alguna necesidad, ¿no? Porque en realidad está el comercio binacional. Tú tienes en la zona fronteriza, que son zonas además completamente... No tienen ninguna fuente económica que el mercado binacional. En Pedernales, por ejemplo, que a mí me tocó hacer una cobertura de un conflicto entre República Dominicana y Haití, en Pedernales pedían que se abriera el mercado porque la gente se estaba muriendo de hambre. Entonces, si hay un conflicto en la frontera, obviamente no afecta directamente a los que están en esa zona. Porque viven de eso. Entonces, a ver, que no viaje, yo no voy a tomar un vuelo de manera para irme a hacer turismo, pero yo tengo que ir a hacer cobertura, ¿no? Como dominicana, como periodista, voy a hacer una cobertura. No es que no viaje, o viaje a alguien porque tiene familiares, porque tiene comercio, porque tiene algún interés. Pero, ojo, también ha pasado. Una de las respuestas que dio el canciller haitiano al gobierno dominicano era, nosotros, por Estados Unidos, hemos sido señalados como los países que no viajan. República Dominicana es un nivel 3 del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y Haití está en el nivel 4, donde dicen no viajen a República Dominicana por el nivel de delincuencia, o no viajen a Haití por el nivel de delincuencia. Entonces, eso todo va a depender, porque una cosa es lo económico, que además es lo que más importa. Yo recuerdo además que la gente decía, óyeme, si nos tenemos que encerrar por el coronavirus, y me voy a morir de sangre, que me mate el coronavirus, pero tengo que salir a comer, tengo que salir a vender, tengo que salir a trabajar, porque tengo que llevar comida a la casa. Yo puedo entender, Daisy, muy útil poder conversar contigo y tener esa perspectiva de las bandas. Me quedo con la curiosidad del canal. Tú me mandas el enlace para yo verlo. No lo comparto, porque no le vamos a hacer promoción, obviamente. Y tú nos ayudas un poco a comprender un poco lo que está ocurriendo en Haití y un poco de su historia también en los antecedentes previos como periodistas de estado en cobertura permanente. Te agradezco mucho. Estás en Venezuela. ¿Qué tal Venezuela ahora? Venezuela tranquila ahora mismo, claro. Con el tema de la inflación está terrible, porque creo que es el único país donde te suben los precios en dólares cuando la moneda no es el dólar. Pero bueno, ahora, y además de caras unas elecciones que vienen en este mes, en noviembre, que son unas elecciones municipales. ¿Cuántos millones presta comprar un plátano? Bueno, yo lo calculo en dólares porque me resulta muy difícil, pero ahora cambiaron la moneda. No sé si lo has visto. Han cambiado la moneda, entonces ha puesto un bolívar, que es un millón de bolívar, pero ahora es un bolívar. Entonces es un poquito difícil calcularlo así. Por ejemplo, cuatro plátanos puede ser un millón de bolívaros. Cuatro plátanos, ¿no? ¿Y un millón de bolívares? Aquí tú dices un millón de pesos, un millón. ¿Eso cuántos dólares es? Un dólar son cuatro millones de bolívares. Ah, entiendo. ¿Y si usted tiene diez dólares? Con el precio dólar, porque a nosotros, a mí me puede parecer barato que me cueste cinco pesos, cuatro plátanos, pero que me cueste cinco pesos, por ejemplo, dominicanos, al cambio aquí. Sí, pero para la gente que gana en bolívares, es donde tienes que hacer la comparación, porque para mí resulta más barato porque estoy aquí, pero para el que vive aquí, que gana en bolívares, es mucho más difícil. Luego desea, inclusive, para que la explique. Voy a ir a la pausa. Gracias, Daisy. Sí, me agradó hablar contigo, Daisy Toussaint, periodista. Gracias por estas explicaciones, que nos permiten conocer un poco más. Voy a la pausa. Regreso de una vez. Tengo algo a propósito de estudiantes, pero esta vez son estudiantes dominicanos del área del Cibao. Vamos a hablar de ellos.